Este es el chismecito del día y déjenme platicarles que quien está en el ojo del huracán por exhibir a su mamá en redes sociales es Alejandra Guzmán. Y es que subió una fotografía a sus redes sociales donde aparece con su mamá Silvia Pinal, hay otra más donde aparece con su hermano Enrique, ¿no? Y aparecen los tres, doña Silvia en medio. Y la verdad hasta cuando yo vi esas fotografías yo dije, ¿qué onda con estos vatos? ¿Qué onda con estos vatos? Miren, tanto trabajo que ha costado tener la imagen de una diva como Silvia Pinal y en los últimos años sus hijos la están destruyendo. O sea, de lo que se habla de Silvia Pinal, ¿se acordaron ustedes que hace algunos meses la hicieron participar en una obra de teatro? Y también la exhibieron que ella no puede ni con su alma y según esto es porque ella todavía quiere aparecer en escenario y que no sé qué. Bueno, perdónenme, no porque mi hija quiera tirarse de la barranca, la voy a ir a agarrar y la voy a aventar de la barranca o la voy a permitir que se acerque a la barranca. Hay cosas que de sentido común no están correctas. Y una de las cosas que no está correcta es justamente cómo están exhibiendo a Silvia Pinal. Si la van a poner siquiera en una foto, pónganmela bonita. Silvia Pinal en sus años todavía, cuando ella ya era adulta, ya de personita de tercera edad, cuando ella era autosuficiente todavía, exigía que le pusieran su pestañón postizo, sus pelucas, porque no era su cabello, eran pelucas ya en ese momento, y apareciera impecable y guapísima cuando hacían una entrevista. Bueno, pues según esto, celebrando por todo lo alto el Día de las Madres en las redes sociales, ellos compartieron fotos en las que aparece Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, y les decía que también el polémico hijo que tiene, que para la mayoría de los que están cerca de la familia Pinal y los medios de comunicación, es una persona que no tiene ni oficio ni beneficio, y su único gran talento es ser hijo de Silvia Pinal, hermano de Alejandra Guzmán. Entonces, bueno, pues en esta ocasión aparecen ahí a cuadro, y la gente le dice en redes sociales, déjenos con la imagen de la diva, no la expongan. Otra más, mucha gente compartiendo ahí sus comentarios, como el hecho de que cómo es posible que la estén exhibiendo en esas condiciones, en esas fotos, a quienes consideran la número uno todavía, a Silvia Pinal. En las fotografías, en las instantáneas, la actriz de ya 94 años de edad aparece sentada junto a Alejandro y a Enrique, luce en apariencia sonriente y apapachada por sus hijos, pero para varios cibernautas, y para mí también, se ve cansada y no es su mejor foto, no tiene su peluca, no tiene bien las pestañas, la agarran toda así. Bueno, hasta yo que estoy en perfectas condiciones, agarraría y les daría yo un llegue, ¿no?, a quien suba las imágenes de esa manera. Eso sí, ¿no?, seguramente cuidó a Alejandra Guzmán que ella se viera bien, seguramente. Y luego, ay no, es que en serio, yo nada más veo y me dan ganas de no sé qué hacerles. Por ahí también ya ha surgido un rumor de que al parecer Alejandra Guzmán está buscando un acercamiento con Frida Sofía, con su hija, y al parecer, por ahí quienes también están cerca de Frida Sofía, la respuesta de Frida Sofía es que no está interesada en volver a tener una relación cercana con Alejandra Guzmán. ¿Tú qué opinas al respecto? Este ha sido el chismecito del día.